Ana María González Boche, de los 82 años, de la Álvaro Obregón. Por favor, explíquenme despacio cómo le hago para entrar a Internet. Es que yo no sé nada de qué es un tema. La prende. Se fija que está conectada al Internet. Abre su navegador, el que tenga. Y ahí le pone martinezserrano.com. Apúntelo, porque no lo voy a repetir. martinezserrano.com. Y ahí busca en vivo. Y ahora viene nuestra señora de la canción, con esa voz que levanta suspiros. Ella es María del Carmen y Olé. Escucho por su radio. Muchas gracias. Caminé con los brazos abiertos por hallar un cariño una sola amistad y qué es lo que tengo y tú qué me diste tan solo mentira, cansancio miseria que llevo en la vida hace mucho tiempo o una tragedia escondida en mi sufrimiento mi gaja de besos limosna de todo es lo que me has dado como a un ser malvado como a un criminal miseria que llena de espanto porque no me quieres miseria que es odio y es llanto porque sé quién eres quien sabe hasta cuándo seguiré esperando que cambie mi suerte y venga la muerte como bendición y 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 Miseria que llevo en la vida Hace mucho tiempo Como una tragedia escondida En mi sufrimiento Mi gaja de besos Limosna de todo Es lo que me has dado Como a un ser malvado Como a un criminal Miseria que llena de espanto Porque no me quieres Seria que es odio y es llanto Porque sé quién eres Quién sabe hasta cuándo Seguiré esperando Que cambie mi suerte Y venga la muerte Como bendición Que cambie mi suerte Por fortuna en México ya desapareció la miseria. Si alguien tiene una casa de 7 millones de dólares, ¿dónde va a haber miseria en este país? Si un señor tiene negocio tras negocio, y así como si fuera un enorme dragón, pero en vez de tragar va vomitando negocios, como el señor Slim, pues ¿cómo va a haber miseria aquí? Pónganse a trabajar flojos, aunque mucha gente trabaja con un entusiasmo, con unas ganas, con unos deseos de superar las condiciones de su familia, y no lo consigue, ¿verdad? Porque no alcanzan los sueldos tampoco. También a veces es hasta suerte, fíjate, estar en el momento. ¿Sí? Pues sí, yo creo que sí hay un factor de casualidad. Pues, da vergüenza que sucedan cosas tan disparejas en un solo país. Bueno, pero si, digamos, vas a un trabajo y no te va bien, pues mejor buscas otro, ¿no? Y hasta que te dé la casualidad que dice Manelic, ¿no? Y encuentras un buen trabajo, ¿no? Yo creo que hay que pensar, hay que idear. Sí. Hace rato nos puso un ejemplo de un cuate que se volvió rico por una idea que tuvo cuando estaba joven. Sí. ¿Qué hace falta? Y proporcionarlo. Sí. Y ya está. Y muchos se han hecho rico así, ¿no? Con alguna idea que a algunos les parece aberrante, ¿no? Y sabes. Ahora hay quien sea con su forma, con su sueldito. Y dice, bueno, ya con esto medio me alcanza, ahí no la llevamos. Yo he tenido muchas ideas y no me he hecho rico. Y todas las tengo juntas y todavía no. Pobrecito de Checo. Él piensa y piensa y piensa. Y no le produce su idea. Pues, díselas, participa con otros. Hay una sociedad que se llama, ¿cómo? Cuando uno es, una persona es industrial y el otro es socio de la idea. Capitalista. Ahí. Sí, sí. Hay socio capitalista que pone el dinero para tu idea y la desarrolla. Ahora hay lo que llaman, startups que le llaman empresas de inicio. Tú tienes una idea y la subes. Y hay mucha gente que pone, vamos a pensar que aquí todos ponen 10 pesos. Y sacan adelante muchas ideas, ahora están funcionando así, con cada quien le entra con un cuernito muy pequeño, ¿no? Oigan, yo voy a hacer un juego de video. Y se los vendo ahorita 100 dólares. Cuando lo termine va a valer mil, pero ahorita vale 100. Y mucha gente le entra para que arranque la empresa y se desarrollan ahora de esa manera. Además, la gente no tiene dinero. No lo guarda, no puede ahorrar, porque sabe que está perdiendo su dinero guardado. A menos de que inviertas en algo que sepas que va a durar toda la vida, como alguna propiedad, ¿no? Sí, pero para eso se necesita un buen capital. Yo tengo un conocido que empezó ayudándole a su papá en una carnicería cuando él tenía 10 años. Y ahorita lo ves al señor y tiene varias carnicerías y dice que lo que le ha servido es tener constancia. En la idea que él tuvo de seguir la carnicería de su padre, la idea que le dio su padre, esa constancia, eso de no darte un... Ay, me voy de vacaciones, ay, ahora... No, 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 tienes que tener constancia en lo que haces. Llega un día en que la vida te agradece eso, ¿no? Entonces, ¿para qué trabajas si no es para darte las satisfacciones que prefieres y que tu familia tiene? Traes a los niños con los zapatos rotos y los calcetines igual porque estás guardando para un negocio y de repente al negocio se lo lleva el tren. Se quema. Dicen que tiene... O sea, que es aprender cómo mediarle, no trabajar mucho, pero también darte tus gustos porque si no, dicen que se amarga uno, se hace mucho sacrificio. Puro sacrificio, te amargas. Y puro daño, ¿sabes lo que le va a dejar a los hijos? A ver, les voy a dejar una carnicería a cada quien. Y la van a despedazar todos. Pero fíjate que, por ejemplo, la carne es uno de los negocios más redondos que hay en este país, ¿no? Porque el que tiene carnicería... Tanta de blancas. No, bueno. De esas cartas está bien, pero si las cartas... Esa sí supo. Marta Hernández Ruiz, de 48 años, en Ecatepec. Escuché al amargoso de Manelic responder. Anótelo porque no lo vuelvo a repetir. No creo que esté haciendo gran cosa ahí como para que no repita lo que le piden. Entiendo que ustedes sean gente mayor, pero eso no les da derecho a tratar mal a nadie. Además, debe tomar en cuenta que el programa y la trayectoria es de su papá. Yo no veo el programa, pero yo me imagino que Manelica debe estar sentadote o paradote sin hacer nada. Así que no le cuesta nada respetar a los radioescuchas y repetir la información que le pidan las veces que sea necesario. Y si no, que dejen que otra persona que sea amable lo haga. ¿Le damos un manazo o un coscorrón? ¿O un pellizco? Las tres cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!